Es un privilegio cuando llegan aquellos productores, directores, cineastas de otros lugares para no sólo evidentemente reconocer el talento que existe en nuestro país, sino también para resaltar esos grandísimos espacios turísticos y no turísticos, aquellos que forman parte de nuestra cotidianidad para llevarlo al séptimo arte, a la pantalla gigante. Y es el caso de lo que sucede con mis invitados. Mis invitados especiales vienen de mi tierra y ponos un placer enorme, doble, que puedan estar acá para charlar sobre cultura y sobre intercambio cultural entre ambos países. Bienvenidos chicos, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Es un feliz tarde estar acá con todos. Les agradezco mucho. Y tú eres director, tú eres su gran productora, ¿no? Le estás acompañando ahí como que segundando detrás, me imagino. ¿Por qué Bolivia como destino importante para tu próxima producción? Bueno, creemos que Bolivia tiene todos los requisitos ahora mismo para llevar esta gran producción. Estamos hablando de un desarrollo sociocultural, estamos hablando de un desarrollo cultural, del desarrollo de las personas, o sea, sus bailes, sus comidas, cómo funciona. El desarrollo visual que está realmente nosotros nos paramos en las ciudades que vamos, o sea, los cuatro puntos cardinales y miramos y decimos aquí hay una historia, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces hay muchas historias para contar. Realmente estamos muy motivados por estar acá y me parece que va a ser un gran proyecto y una gran película. Genial, Yosmane, cuéntame sobre tu carrera. ¿Qué venías haciendo antes? Bueno, realmente, o sea, yo vengo del cine, me estudié en España, fui premiado en Nueva York, o sea, tuvimos cinco nominaciones como primera película, o sea, una ópera prima. Con aquel momento se llamaba Pablo, y Pablo fue a... Ah, la historia de Pablo con... Omar Franco, Omar Franco, Aramis Delgado, o sea, dos grandes actores de la cinematografía cubana. Estas dos personalidades, o sea, defendiendo, pero no solamente, realmente Pablo es una película hecha con niños, pero no para niños. Es un drama social, realmente es una película de violencia entre familiar y machista, y de ahí descarna algunas cosas, cómo se manifiesta un niño de la vida de nueve, o sea, de seis a once años de edad, cómo se pronuncia, cómo pierde a su mamá, pierde a su abuela, tiene que vivir a su padre, su padre maltratador. Y entonces de ahí, esa armonía, tocamos y tuvimos la oportunidad de varios festivales en Estados Unidos, nos galardonamos con cinco menciones, el mejor guión, mejor producción, mejor dirección, mejor actor de reparto y mejor actor protagónico. Y Omar Franco, pues también obtuvo la oportunidad de obtener mejor actor de reparto, y yo me galardoné esa noche como mejor director, que realmente para mí era algo muy nuevo, porque decir que lo esperaba, estamos diciendo que no, pero realmente fue algo un gusto, y estar acá en Bolivia hoy, contar una historia, podemos decir una historia de acción, nuestra escuela cubana, apoyando, también ayudando un poco al desarrollo actoral acá en Bolivia, creemos que puede ser una buena historia, y puede pronunciarse bien, de conocer Bolivia, su forma, su forma del desarrollo turístico, y apoyar eso, creo que podemos. Excelente, tú eres camagüeyano, ¿no? Sí, correcto, yo soy de Camagüey. Me imagino, porque la trama de tu película de Pablo tiene que ver con un niño camagüeyano. Sí, realmente fue, es un, la ciudad de Camagüey, como si es en el centro, también tiene su magia, parece también, estamos hablando de Camagüey tuvo, cumplió este año 505 aniversario, tuvimos la oportunidad de hacer el videoclip de la ciudad, o sea, por el gobierno de la ciudad nos convocó, y realmente ahí está el video. Y Camagüey tiene su magia también, creo que Pablo también, era un protagonista más, o sea, yo lo veía como un protagonista más entre sus calles, que realmente fue construida como para los piratas, para que se perdieran, y realmente ese entrelazado también ayudaba. Y hoy, bueno, sigue siendo la ciudad en la que mejor se habla el castellano de Cuba, ¿no? Sí, correcto. Los que mejor es hablar son los camagüeyanos, porque los habaneros destruyen cada día más el idioma, ¿no? Eso dicen ese, el idioma, sí. Nuestro castellano. Nuestro castellano, sí. Me llama la atención porque, hablando de hacer una película en Bolivia, con toda la mezcla de naciones, de cultura, de tradiciones indígenas que existen en Bolivia, para uno hacer una producción en Bolivia, como que tiene que tomar en cuenta toda esa gama cultural que se va como que mezclando en un solo sujeto, ¿no? Sí, realmente, por ejemplo, la película trata a cinco chicos bolivianos, de cinco departamentos diferentes, pero de cinco clases sociales diferentes. O sea, pones en la palestra que no importa de dónde venga, de dónde eres, qué cultura, somos amigos y vamos a por ti, a ayudarte a lo que va a faltar. Realmente la trama de la película está por ahí, estamos a Mar como protagónico de la película. O sea, no es que estemos juntos, nos veamos, tú sabes que los amigos no nos vemos todos los días, pero nos vemos de aquí un año, nos abrazamos y nos besamos. Y estamos ahí para lo que necesitan. La película está por ahí. Qué bien, excelente. Bueno, es un largo reto. El que te ha lanzado a ti como productora, me imagino, ¿no? Ya he visto los videos que andan como que correteando por toda Bolivia. ¿En cuántos lugares han estado haciendo casting? Sí, efectivamente ya hemos estado en la ciudad de La Paz, El Alto, y en Santa Cruz. Y ya a partir del miércoles estamos en Sucre, Cochabamba y Tarija. ¿Me han llegado a Potosí, no? No, 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 no he llegado. Ah, ya, ok, muy bien. No hemos llegado. Sí ha sido un gran reto a partir de lo que decía Yosmani. Bolivia es muy diversa en todos los sentidos. Diverso en su cultura, en sus bailes, en sus comidas. Es ahora mismo un destino turístico importante. Importantísimo. Que también es una de las causas por las que nosotros estamos acá. Es una de las razones por las que se escoge justamente Bolivia. Porque pensamos que hay mucho que mostrarle al mundo. O sea, vinimos con la intención y sabiendo que Bolivia había mucho, había que darle con lo que conocer el mundo. Ya después que estuvimos, que conocimos, que caminamos en los departamentos, nos hemos dado cuenta que es mucho más de lo que pensamos. Bueno, nosotros de broma decimos, realmente hay ahora mismo argumento. Para hacer una serie, para hacer diez películas, una tras otra, sin parar de Bolivia. Espero que esté acompañando eso también, el tema de los fondos económicos también, que esté acompañando para hacer diez películas. Realmente es muy, muy linda. Bolivia ahora mismo, nosotros una idea es de cuando uno está afuera y cuando uno viene. O sea, realmente, el boliviano que vive acá, ya yo me siento parte, porque realmente tengo que conocer la cultura, para demostrarle a esa persona, o sea, lo que yo siento y los sentimientos a la hora de grabar en solo día. Claro, y de dirigirlo además, ¿no? Sí, pero ahí estamos y entonces cuando vemos algo decimos, o sea, ya el otro productor nuestro, o sea, él me quita el guión, me dijo, Jan, está bueno, no me vas a escribir más, si no vamos a hacer 14 películas en una. Sí, por favor. Qué bien. Todo lo que vemos queremos incluirlo. Genial. Cada cosa que vemos queremos incluirla. Bueno, hay que experimentar en el lenguaje visual, ¿no? Sí, sí. Incluirlo de formas distintas. Realmente es interesante que estén acá, porque el cine en cubano tiene una larga tradición, es uno de los más importantes en Latinoamérica, no me atrevo a decir en el mundo, porque son varias las tradiciones. Claro. Que compiten, pero al menos en Latinoamérica tiene una fuerte tradición en lograr estar junto a su gente, resaltar los problemas de su gente críticamente, evaluativamente, ¿no? Y en esa medida quiero que muy rápidamente, en el caso tuyo, como productora, les comentes a las personas que nos están viendo qué es lo que están buscando, porque están haciendo casting en todo el país. Pero la persona que está yendo quiere saber a qué es lo que se va a enfrentar. Si yo puedo ser parte de la película, cuál es el perfil, un poco que nos adelantes. Bien, muy sencillo. Bueno, primero quisimos proponernos que hubiera una participación masiva, porque de acuerdo a los estudios y la investigación que hemos hecho de Bolivia y su gente, es algo, yo digo, que es como que lo traen innato. Hay una, hay una, como traemos los cubanos innatos la música y el baile, el boliviano trae la actuación. Hay un deseo masivo de ser actores y actrices y realmente, de acuerdo a lo que ha arrojado nuestra investigación, no han tenido mucha oportunidad. Y un poco que queremos cooperar y colaborar con el pueblo boliviano en ese sentido. Todo aquel que se sienta capaz y que se sienta con actitud de ser actor o actriz, aún sin ser profesional, con mayores de 18 años, se puede presentar a nuestro casting. Genial. Ahora, pues, o sea, hubo un comentario que nos hicieron en las redes que nos decían, pero como si no es actor ni actriz y es seleccionado, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Lo vamos a preparar. Claro. Justamente vamos a dar un curso de cuatro semanas que lo van a impartir profesores cubanos. Vamos a dar también esa colaboración. Genial. Para todas las personas. Aprendizaje para toda la vida. Para toda la vida, exacto. Vamos a preparar a todos los que van a participar en la película, que he dicho, sea de paso. El 50% de los actores de la película son bolivianos, van a ser bolivianos y van a salir justamente de este casting. Claro. Queremos darle oportunidad a Bolivia, queremos darle aporte a Bolivia desde el cine cubano, o sea, desde nuestro granito de arena, darle lo mejor de nosotros, aportar lo mejor de nosotros, nuestros conocimientos de esta película, que además, con toda intención, queremos impulsar el cine boliviano a partir de esta película y siempre decimos, no pensamos que haya un antes o un después de esta película, pero sí que esta película vaya a ser un granito de arena en el desarrollo del cine boliviano. Genial. Y es importante que la gente sepa que, o sea, estamos haciendo un casting online. Realmente, en el casting online la persona tiene oportunidad variada, o sea, realmente es las 16 primeras personas que estén en el casting online, o sea, no lo vamos a escoger nosotros, yo como director, ni en la producción, sino las personas, el público en general va a decir, las 16 primeras personas van a estar incluidas en el curso, van a estar en la película, o sea, por votación, realmente queremos hacer lo que, o sea, que nadie se sienta... A través de la página de la película. De casting, o sea, Facebook, casting, bujilla y dinero, ahí los esperamos, escriban, llamen, ahí están las personas exactas para que usted tenga cualquier duda, cualquier respuesta, lo que usted necesite, o sea, porque hay gente que dice, ay, no sé, me escriben, no, no sé cómo subir la foto, no, no, ahí hay una persona que está para eso, solamente, solamente tiene que mandar el dato, o llamarla, o pasarle un texto, cómo hago, tal y tal, para poder subir mi foto y postular, es una cosa importante, la persona tiene que escribir por qué cree que debe estar en la película, para que convenza, no a nosotros, sino a las personas que están viéndole y dándole su like. De todas maneras, yo le quiero pedir, como no tenemos mucho tiempo más, le quiero pedir a la gente interesada que se comunique directamente con ustedes a través de la página de Facebook, y muy rápidamente, Miguel, ¿dónde van a estar ahora? Sí, ahora estamos a partir del día 16, 17 y 18, estamos en Sucre, 20, 21 y 22, estamos en Cochabamba, y 24, 25 y 26 en Targén. Excelente, muy bien. Así que los esperamos. Excelente, mándenos igual los datos, porque a veces como que hay tanta información en Facebook, que como que se va una foto tras otra, ¿no?, para nosotros apoyarles acá la difusión, y bueno, pues que lleguen todos los interesados. Claro que sí. Les agradezco muchísimo, felicidades. No, gracias a ti por invitarme. Que les vaya muy bien, y ojalá y salgan bolivianizados de acá. Claro, sí, sí. Yo no quiero ser la única, por favor. Sí. Muchas gracias, les agradecemos mucho. Mují Dinero propone que el 50% de sus actores sean bolivianos. La actuación, el talento boliviano también llegará a la gran pantalla a través de esta propuesta, de este granito de arena, desde los productores y directores cubanos que llegan hasta nuestra tierra. Usted ya sabe, todos los datos pueden encontrar en la página de Facebook, Mujía y Dinero. Hacemos una pausa más y a la vuelta hablamos de jazz. No se nos vayan. Gracias.